A tomar por culo el piano Me he comido el palo Me he ido ahí Venga toque hostia Hostia que soy tonto Venga aparta que tengo prisa Hoy has elegido violencia pero de una manera espectacular eh Me va a pegar a mi antes pues bueno, se la lleva Pues pues para mi Fíjate Me va a estar reventando todo Cómo he ido a por él eh, me ha dado igual el balón eh Me ha quedado aquí Vete a la izquierda Vete a la izquierda Ah que me vaya de izquierda Vaya puta mierda me has despegado la verdad Hay que ser honesto Es una basura Casi he volado Hostias Perfecto de robo por aquí Perfecto Piano me da casa Dios que lo ha dado otro Por una vez que era buena para Psycho No me tengo él, no me deja de decirme Oye Buenas Cero Piano se fue nervioso Piano me esta follando la mente No me metes de hecho ni voy No me metes de Hace fake Vuelvo tímido ha sido ese eh Vuelvo tímido Me nepeas He hecho Vuelvo tímido Piano A tomar por cudo Tira el otro Perfecto Claro bro, ha sido un pasaco ¿Qué le ha pasado a mi coche? Vaya sombrero Hijo de la puta Ya ostía, cuidado Me fue ya piano eh Me fue ya piano eh Piano va a chetao Vaya voy eh, mira que pepo A ver no, no se ha exagerado Pero no creo que vale a pena si no eres pro Voy a jugar con 360 Sombrerito Bicicleta Y tiro de la vista No, me deja hacer psycho porque me chisea, tío Todavía no te lo hago ya, eh No, yo portero Y me robo a Ecos, ¿me cago en? No, hombre, tira para allá Me lo va a robar otra vez Yo me cago en todo a cagar de ella Mira por vos Hay uno en el techo, eh Bajada ahí, cagón, eh Chilena Toque raro Sombrerito ¡Ay! Tiro triste, eh Se ha puesto, se ha puesto nervioso Que haga fe, que haga fe que hacemos psycho Vaya toque de mierda ha dado Tiro de verdad, eh Coño, no puedo ya Yo no tengo más push, eh Hostia, que más triste Con Ash Allá voy Apartada de mi camino ¿Qué gol? Una peta a jugar sin mirar ¿Qué sabe de Kiko? Pues ahí está ¿Qué tal jefe de equipo? Bien, y tú en el máximo estás ¿Tiene otro micro o no? Es que está resfriado No sé, contante favorito No tengo uno ahora, creo yo Tengo la duda de cómo se escucha Me voy a poner volumen ahora Te escucha bien Lo que pasa es que se te escucha Como que te hayas fumado cuatro porros La verdad Pero porque está resfriado Joder, ayer un colega me dijo lo mismo Tu puta madre, tío A menos déjame No tenías potido Es gol, es gol Porque you sniped him Por tu culpa Por mi culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu gran culpa Tienes ni peladas Pegó a piano, tú Andaba por el turbo Nene está de viaje Tanto jugas con nene Está hecho mal, eh Hombre, porque yo compio ciegamente En torres Arriba Venga, tú Un poco atrás, un poco atrás Ha quedado A ver, nos va a dar del todo Voy a ver si es peor Se ha comido la portería Oh, sidewall O pepo Y vasigo Oye, pero Pero si le he dado Pero si le he dado Pero si le he dado ¿Qué ha pasado? O sea, pero que falso Pero, pero ¿Cómo no he movido el balón? ¿Cómo no he movido el balón? ¿Cómo es posible? Que puta mierda Me está reventando Otra vez, tío Quería hacer un toque así guapo Y no se había disparado, tío A ver, un toque guapo Te iba a marcar en propio Lo más seguro Pero al menos quería intentarlo Pero como no le doy Tengo la hipo jugada ¿Qué va a tirar? ¿De verdad me está diciendo que te tiras? ¿Pero qué polla ha dicho Jackfire de mí? ¿Cómo que el País Vasco contra Uruguay? Oye, suelta a la de On. Tranquilo. Ya estaba visto. ¿Eh? No he hecho nada. Pero bueno. Pero bueno, yo lo he visto. Hostia, no era piano. Está feo eso, eh. Me he confundido. Tranquilo, fake. Es el pego piano. Fake. 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 Me folla. Está duro piano, eh. No marcan, dale. No tengo bug, eh. No, 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 no. Está bien, no piquea. Pero piano te piquea, eh. Espérate, que me lo cargo. Perfecto. Ni se ha movido, también te digo. Push. Arriba. Intento. Qué mal le he dado, por favor. Se me ha quedado fatal. Qué mal le soy. Oye. Ya, va a ir pa'l dentro. ¿Dónde? Ust. No me ha aparecido. Me he tope el pecado, por culo. Ya está todo. Perfecto. Ponle entro, ¿no? Gol. No, va a ir pa' abajo, hijo de puta. Me voy a dar de piano ahora. Mira que me ha entrado. Mira que me ha entrado. Acá, ¿qué? Bien, ¿y tú, tío? ¿Cómo estás? Abajo. En plan Spanish. ¿Cómo que abajo? Más desorientado, bro. Más desorientado, tío. Abajo, dice. ¿Cómo que abajo? ¿Qué es eso? Abajo. Creo que estaba yo. Oye, oye. Qué piano así. Aquí está, bichón. Tira pa'lá. Espérate. A tomar por culo el piano. Me he comido el palo. Me he ido ahí. Venga, toque. Hostia. Hostia, que tú eres tonto. Quiero muy bien repetido, tú. Es verdad que rabia me da a mí lo pumpeo, eh. Pero está un guapo. Venga, aparta, que tengo frisa. Está gracioso, en verdad. Espectacular. Que está resfriado, chavales. Y tú, Dani, ¿cómo está? No sé lo he dicho, pero lo repito. Vale, pongo un comentario fijao, eh. Madre mía. No, no, la verdad. Ah, Chiminoa. No, no, no. Hostia, me he puesto el fene sin querer, tío. Bueno, no pasa nada. Me he robado el boost. Bueno. Vaya manera de joderme el sábado, eh. ¿Quieres venda, bro? Nah, yo ni este... Le voy a hacer la que he hecho yo antes de Dragon Ball, vaya. No. Combo de 20, hostia, combo. Espérate. Venga. Qué flojo has salido, ¿qué ha pasado? No creo que es Johnny. Johnny. Johnny, banana. Uy. Aquí. 8-7, tío. Me despiste. Ahí ya voy. Yo tengo 40 de boost. Vale, tuya. Facilita. Pero... Johnny. Open. Si la das bien... No, hombre, no. Hay rocks. No te la has querido jugar, eh. Solo he matado, tío. Eso es un gol. Increíble. Increíble. To me. Hostia, me he comido una polla. Qué rico, ¿no? No. Ahí voy. No puedo meter, eh. Así como dato. Hostia, que no lo han matado, tú. No, 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 no. Si han saltado chispas. Pero si han saltado chispas. Venga, va, va, va. Hombre, por 10k si vendo la roba, eh. No. Por 10k no. Por más. Aunque creo que no lo puedo vender, también te digo. Hombre, va. Esto lo cambia. Creo que no me lo puedo cambiar. Solo se podía cambiar una vez y me lo cambié y me puse estaque, ¿sabes? Ah, perfecto. Oh. Joder, se la para, tío. Tito, esto es mío. Golete, ¿no? Hombre. Si. Me la ha parado, tú. Un poco al muñeco eso, eh. Ya, la verdad es que sí. Hago prillam. Mira, te vas de rox, bro. Joder, de guau. Lo estoy pasando mal, eh. Lo estoy pasando mal. Lo lo pasé mal, tío. ¿Eh? Punish. Punish fake, perdón. ¿Pero cómo no lo ha matado? Oye, tú estás bien, bro. Para decirme Punish me diste abajo. No, me he quedado bien. Me he asesinado, loco, tío. Daniel. Hostia puta, eh. Joder. Arriba. Vale, va, va. Qué mal, no he llevado reset porque me quedo sin mucho. Toma. Cuidado, estoy en medio, que no puedo desaparecer. Ya, ya. Mátalo, mátalo. En serio y tampoco le voy un pe... No, no, no. Aquí la gente tiene hacks, eh. No, está ahí el otro. Oye, métela. Vale, bueno. Nada, punter, punter. Hostia. Casi me había ido muy para arriba eso, eh. Me folla, eh, mi colegio. No, no. Durísimo, además. Yo no tengo wood, en verdad. No pasa nada, estoy bien. Tranquilo. Deja el de medio. Y mira por el de medio, eh. Vale, vale. Saiko, Saiko. No puedo, loco. No soy malo. Eh, pues yo lo había dado bien, eh. Joder, soy al gol. No me la pasas, joder. Avaricious. Mira, hay un video de YouTube, correcto. Donde Torres juega contra el Dao. No, venuda carreada. Espectacular, la verdad, si me preguntan. Y cuando juego sin turbo. Carreada y Torres, yo también. Eso también. No, sin salto. Sin salto sí que te chetaste. No, no, no. Sin salto fue o sin turbo. Sin salto que metiste un wood desde el chiling. Sin, ah, fue sin salto. Eso fue sin salto. Ay, yo me pensaba que era sin turbo, loco. Oye, es que mira por boost, tú. Claro, joder, eh. Como es lo del... A ver, no me esperaba, no me esperaba que metiera semejante tiro. Que crees que te diga algo. No, es que vaya golazo, bueno. Se ha metido un puto thick, bro. ¿Qué cojones? A ver, es su puta madre. Tenshin in the middle. No voy a llegar, no voy a gastarme ni el nitro. ¿Ese tiene boost? Sí. ¿De dónde lo ha sacado? Hostia. Cuando has ido sin saltar, digo, llegas de sobra. De repente veo que se va... Se va yendo con una portería y me he cagado. Ha llegado tú. No, son demasiado buenos. Vamos a perder. Simplemente quieren ganar más. ¿Está bien, bro? Qué agota tu pesadito ese, tío. Me cago encima, bro. A ver que sí. Yo también. Dios. Un poquito más que yo, eh. No, gol, no, gol. Llevanta. 30 segundos. Bueno, y un sueño. Tenía espacio, tú. Me cago ya, puta. Pero además vamos a medio campo, eh. Hago pinch. Joder, hemos pensado lo mismo. Opa. Sí, opea. No puedo, no tengo nada. ¿Hacemos bake? ¿Hacemos bake? ¿Hacemos bake? Ha estado duro ese tío, eh. Joder, yo no también. ¿Llegas? Uh. Aguantas. No, no vota. Me he cagado por el otro, tío. ¿Hago fake? No ha saltado. Ice in the base. No me aparece. Pillado tú, que te va a aparecer a ti. Venga, yo tenía. Oye, estás agresivo, eh. Oye, dejiste violencia. Te levantaste y dejiste violencia, eh. Nada más, bueno. Oye, puta hostia, otra vez, tú. Tengo un tutorial, chamigo. De Speed Swip. Ahí lo explico paso a paso. Open. Que aventada histórica se ha pegado, eh. La verdad es que sí. Pues a ver, depende, Manu. Quizá este partido ya estamos y no ganan. Y si no, vamos a tener que cobrar uno más. Lo he cargado, tú. No, no. Hoy has elegido violencia, pero de una manera espectacular, eh. Bueno, me matan a mi antre, pues bueno. Se la lleva. No sé quién es, JK. Tira humilde, eh. Todo es mía, ¿no? Sí, sí. Espérate que voy a poner otra vez. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mi colega Johnny. Sí. Me gusta cargar. Pequito. Auxidio. Auxidio. Se lo puede decir auxidio. Nada más. Joder, man. Dios. Sí, ¿no? Me quiere cargar a Johnny. El balón me era... El balón te da igual, eh. Hay que matar a Johnny. Cuidado. Me va a matar él a mí. Ahí es la mina por mí, eh. Nooo. Ah, es que me ha saltado el otro y me cago encima, tío. No me lo puedo querer, tú. ¡Ay! Me voy a tirar eso a ver. Tío, ¿no? Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí. Te lees, ¿no? Me va a follar Johnny. Espero que no, eh. Me iba a tirar de una. Me ha follado. Toma el porcudo y ha pesado. Espérate que voy a por el otro. Me ha esquivado Johnny, eh. Cuidao. Hostia. Perfecto. Calguda, bro. No te preocupes. Me canas, Johnny. No tengo boost. Pero no lo sé. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Pero, pero. Pero, pero. ¿Y ese adelantamiento por la izquierda? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Ha sido... Bueno. Bueno, no ha sido la mejor toma de decisión, ¿no? La magia del cine. La magia del cine. Vamos a perder al final, eh. Vamos a perder al final, eh. Cuidado. ¡Qué pesado eres! Ah, lo he perdido. No, no. Nada, we lost. Oye, pero ¿por qué me dices como si viniera alguien y no venía nadie? Vas cagado encima. Me da peda, tío. Voy a tirarme a todo. Como, bro. Me he comido, me he comido la pared, bro. Como doy la vida por el equipo, eh. Me reviento contra la pared. Me reviento contra la pared para hacer un pase. Claro. Como cuando la pasas y te comes el palo de la portería. Pues igual. Claro, claro. Igual. Porque hay muchos más diamantes que GTS y Super Sonic. Daniel. Allá voy. No, por culo. Hostia, lo has fallado. Pues, bus pa' mi. Espérate. Espérate. Este me lo estoy reventando, chos. ¿Cómo he ido a por él? Me ha dado igual el balón, eh. Si hay en aquí. Ay, dime. Qué bueno. Afec, afec. Fake con tomate. Me voy a por vuestro. ¡Hijo de puta! ¡Me la peda! ¡Ya voy, Cristian! ¡Casi me lo caro! ¿Quietas? Está duro ese tío, eh. Arriba, te voy a tomar. Puedo viajar sin boss. Y tú sin vida. Cuidado, ¿no? Tranquilo, sin portero, acuérdate. ¿Qué pasará? ¡Guau! ¡Me han follado! ¡Guau! ¡Vaya follada historia que te ha metido! ¡Me ha hecho la mayor mierda y me la ha comido! ¡Que no sonido iRod, eh! ¡No, no! ¡Es la final! Oye, es que yo llevo 200 puntos. Claro, los Bumpers no dan asistencia. Si no puedes matar. ¡Vame, no para de matar! Voy a dejar que hagas un cosito de aquí, Rox. Ahí, ahí está. ¡Me he echado una manita, bro! ¡Me he echado una manita, bro! ¡Me he echado una manita, bro! Hombre, el pulvo para mí. El balón también. ¡Que te quedas muerto, eh! ¡Que duro está Johnny! ¡Esto es mío! ¡Oye, eh! ¡Me voy! Tuyo, tuyo, tuyo. ¡El de atrás! ¡Macho prisano, hijo de gran puta! Está solo, eh. Vamos ganando de uno, eh. Aguanta, por favor, eh. Está bien, hay portero. A mí no me folla si nada. Ya voy. Quiere mentir a Rox, eh. Juego con tu mente, hostia. Hostia, te ha follado, eh. ¡Ayuda! ¡Pégale! Espérate, que voy a por Johnny. ¡Eh, eh! ¡Me acaban de robar! ¡Me acaban de robar! ¡Ay, lo tengo! Pero de una manera espectacular, eh. Era broma, ¿no? ¡Si le he dado! ¿A mí? No van a ser. ¿Por qué estás para atrás? ¡A ti! ¡Me cago en la puta, no! ¡Vaya para saco! Hostia, que malo soy. Ayuda, ayuda, ayuda. Perfecto. Ya, gracias. Te he dejado el de media, además, eh. Ya, pero no lo necesito. Yo juego sin turbo, mira. Tengo 20, eh. Pero voy a jugar sin. ¡Hola! Oye, va. Ahí me explicas como no ha muerto Johnny, ahí. ¿Cuál pasa, Johnny? Venga. Toma por culo, Johnny. Venga. Parado, no. Iba afuera igualmente. ¿Ya ves? Sí. ¡Hostias! Venga, ahí te doy. Me he hecho lo mismo, lo cojón. ¡Oye, Dan Porpeit! Es que, claro, estábamos compitiendo en crossbar challenge, macho. Qué buen competición. Espectacular. 300 puntos, me parece una ofensa, la verdad. Venga, Johnny, pa' vida. Venga, Johnny, pa' vida. Venga, Johnny, pa' dentro, que esa no me ha pillado. Es que Johnny quería hacer cosas malvadas, eh. Johnny quería un micudito, eh. Saludos a Cacolo. Buen nombre. Vamos, Johnny, buen pase. Ahora has pillado el turbo, ¿no? Yo el de medio, sí. No. Quería ir a matar a Johnny, no me ha matado. Me ha matado. Otro pase. Es que, bro, le he dado un move pa' abajo, tío. Que se derrapa de Tokyo Drift. Cuidado, eh. Te he visto. Ojo. Ay, qué pena. Quería intentar el ángulo imposible. Cuidado que te va a dar un asesino, eh. Ahí está, ahí está. No me lo da, tío. Oye. Te iba a pegar una torta. Menos más que no te he dado. Que si no te iba a mandar a la escuadra suya. A una de sus escuadras te iba a mandar. Mira, Johnny, cómo vas tú. Porque puede con todo, eh. Venga. El bus pa' mí. Y espérate que cuando caiga esto. Cuidado, pa' atrás, pa' atrás. ¿Qué haces ahí atrás? Pa' atrás, pa' atrás. Toma. Pero eso, eso qué ha, eh. Fue muy flojito ha salido, la verdad. Hostia. Hostia. Espérate. Fue flojito ha salido porque le has dado un toque... Me da un toque humilde, la verdad. Juego en Steam. En Clip, 2. Spanish, Spanish. Parca España. Coño, me follan. Oye, que no salta Johnny. Estáis in the veins. Estamos bien, estamos bien. To me, to me. Yo, yo, yo. Es tan low boost. Imposible. No había anger. Mira, triple reset. Joder. ¿Dónde voy? Hasta luego, bro. Se me ha ido. Un momento, que no te ha boost. Perfecto. ¿Para? Inch. Oh, Dios mío. Alba. Bichito. Bueno. ¿Y cuentas eso como pinch? Bueno. A ver, tengo 20 boost, ¿vale? A ver, no puede marcar. A ver, iba a gol, eh. Ya, ya, pero no puede marcar. Hostia, rule one en nuestra portería. No tengo boost, bro. One big one, porfa. Me van a follar, eh. Ayuda. A ver, estoy tirando. Estoy tirando. Pa... Perfecto, perfecto. No se caga. He's in the veins. Va a ser gol. Ego. Ego es suyo. No muere. Que no pasa nada. Lo tengo perfecto. Tranquilo. Si hay que ratear, rateo. A ver, tampoco te flippes, caro. Me va a robarte el boost. Y no te mato. Y yo... I am flippin'. Daiko? En verdad no tengo boost. Está que te... Que te marquen o no marquen depende del resultado del partido, probablemente. O sea... Y te marcan, que te marquen ya. Y si marcan, marca ya. No te preocupes, que soy portero. Dame un break. Pero marca, marca rapidito. En plan, quedan dos minutos, pero se te vaya ahí a los 30 segundos, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Hombre, hostia. Ya no va adentro. Tranquilo. Nada, es que si quieres cortarla, tú me lo dices. Que no pasa nada. ¡Pero! Se la ha parado, se la ha parado. Se la ha parado. ¡Corre! Una polla. Oye, pero como me ha matado, también te digo. Mierda, me ha matado Johnny. O sea, ha hecho un flick de mierda. Y por eso, literalmente... Tranquilo, voy a piquear. Literalmente me ha petado. Tienes que puse media hora, está bien. Tienes que puse media hora, está bien. Muchas gracias. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me ha follado. Ayuto, matado. Me ha explotado. Que sigue ahí, bro. Yo, yo estoy cero. Cómete pepo. Pero Rox este de verdad me tiene las bodas. Andaba, andaba. Andaba, andaba. Me va por culo, Johnny. Estoy cero, ayuda. No, no, pero... Dejo dudado. Dejo dudado. No, no, por lo que sea. Por lo que sea el valor, no. Oye, el Rox este de verdad voy a por él. Está bien, tranquilo. Me se gira. Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha cagado, bro. ¡Ay, Johnny! ¡Ay, qué cagada encima! ¡Espetacular, Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡Qué tragedia más grande! ¡Ay, hombre! ¡Pobrecito! Buah, me vaya a trajar la fea que he metido quitando la roba en verdad. No, que jodan, hombre. Me ha petado de suerte. Mi amor, eh. Hay portero, hay portero. Tranquilo. Que eres gracioso, huelgo. Yo me cago en tu puta madre, eh. Dale, dale. Mente, mente, te dejo el turbo. Cuidado. Que la peda. Pero qué broma. ¡Hostias! ¿Te tiró? Viene rocks ¡Dejala! Así me estalla La verdad es que el remate ha sido triste Se ha hundido el coche Deja a la izquierda, en plan intenta hacerlo fuerte Es una fuerte A ver Eso no es mi culpa Voy a matar a Johnny Voy a matar a Johnny Perfecto, perfecto Yo fakeo a rocks Asaltado No pasa nada Sigo fakeando Toma Ay que pena Alla voy Me han asesinado Oye y no llego, cuidado cuando aparezca Cuidado, cuidado, cuidado Hostias Hemos follado loco No llego tu Oye y ese recorte Me venia a matar Vaya saca de polla se ha hecho el tio no? Vamos los dos, saque de la amistad Espectacular Venga, va, va, saque de la amistad Eh, ellos también han ido los dos eh Alla voy Lo tengo Oh 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 No llegan Mantiene Que dios Tias Oh, 1v1 1v1 Es portero, no te preocupes No te preocupes eh portero Te vas a hacer un flick fuerte Te vas, te vas, te vas follando solo Buenas Estas follando tu solo eh Pero a donde ramé a roxxxxxxf Pero a donde ramé tu 컬�lem Por haber roto la ruban eh Veeeen Espectacular Tu боль es increíble El canto delAST DE mi vida, bro What the fuck